Kelvin Zambrano, abogado de la ONG, denunció que varios detenidos tienen enfermedades respiratorias e hipertensión. Otros presentan cáncer y problemas cardiovasculares, algunos de ellos por las torturas, sufren de insomnio y han tenido pensamientos de suicidio. Pero lo que sí es común, lo que sí es constante y lo que se mantiene es la violación al derecho a la salud. Hasta el momento, de acuerdo a la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, al menos de cada 10 presos políticos, 8 requieren de atención médica adecuada. ¿Qué significa atención médica adecuada? Bueno, si bien es cierto, en algunas oportunidades se han hecho traslados a los centros médicos, no es suficiente para poder atender las patologías que hoy en día padecen los presos políticos. Debemos recordar que hay dos circunstancias. La primera, que muchos de ellos tienen patologías preexistentes. Zambrano destacó que muchos de los detenidos han tenido daños en su integridad física. Según la ONG hay 302 presos políticos, 185 son militares y 117 civiles, 283 son hombres y 19 mujeres. Y esto es algo que también tienen en común todos los presos políticos, que hasta la fecha no se ha reparado el daño psicológico y el daño físico ocasionado por las torturas que desde la coalición hemos enunciado y que, por cierto, hemos presentado casos ante el Comité contra la Tortura, como es el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, que fue admitido y que hace poco el comité solicitó información sobre este caso. Es decir, la situación de salud es muy grave y muchos de ellos corren riesgo de sufrir un daño irreparable porque puede ser afectado su derecho a la vida. El abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia aseveró que la Corte Penal Internacional sigue su proceso de investigación sobre Venezuela, pero señala que esto tomará un tiempo prolongado para que las víctimas reciban justicia. En marzo del año 2023, el fiscal de la CPI podrá presentar una respuesta a las observaciones. A ver, sobre el tema de la CPI tenemos que dejar crear falsas expectativas. Este es un proceso largo, es un proceso que requiere de una documentación adecuada, que requiere que se conozca la norma y que también depende mucho de distintos factores para conocer si en efecto esta investigación pueda concluir en una sentencia. Y también debemos recordar que esto no va a solucionar el problema político en Venezuela. Se ha tratado de confundir que la CPI va a solucionar el conflicto político en Venezuela y eso no es así. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha otorgado varias medidas cautelares a los detenidos para que reciban atención médica y tratamientos. Sin embargo, su integridad se va deteriorando en los centros de reclusión.